De la mano del creador de Tornuktu y Slide in the Woods, el día de hoy jugaremos Night Stop. Así que vamos a ver de lo que trata. Este juego no tiene, eh... Save. Significa que debe ser jugado una sola vez. Cada año, cientos de personas desaparecen en los Estados Unidos alrededor de los bosques. Algunos desaparecen sin pista. Ninguno de ellos ha sido encontrado. Ay, yayay. No me digas que nosotros vamos a ser uno... Es probable que nosotros vayamos a tener el mismo destino de esas personas, sí. Bueno, fue un placer. Sur de Indiana. Excelente. No, no me digas. Solo una hora más. Es lo que dice, sí. Solo una hora más. Por lo que veo... Ya va, espera un momento. Me pareció a mí que tiene problemas técnicos en mi computadora, ¿vale? Muy bien. Entonces, solo nos queda una hora más. Como decía anteriormente... Debería de por fin irme de este lugar donde están, ya saben, los campos de maíz. Y la verdad es que sí, Indiana es como muy rural. En algunas partes. En algunas partes de Indiana es rural. Uno de estos días, ese puente se caerá. Y me... Increíble. Que consta que no soy yo la que está conduciendo. Y si, miro un momento para acá. Esto es raro. No recuerdo que hubiera una gasolinera. De todas formas, nos vamos a parar aquí y evidentemente vamos a desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro. Nuestra última vez que fuimos vistos... Nuestra última vez que fuimos vistos... La última vez que fuimos vistos fue en... ¿Qué pasó? Bájate. Fue en Indiana. Esto luce viejo. Supongo que tengo que pagar. Por supuesto. Por supuesto que tienes que pagar. ¿Puedo correr? No puedo correr. Esas son las noticias que les traigo el día de hoy. Y esa musiquita. ¡Hola! Marte 36. Parece que no hay nadie aquí. Debe de... Estar atrás. ¿Qué es esto? ¡Oh! La llave para el baño. Ahora solo debo de encontrar el baño. En estos lugares, créeme que... ¡Esta! Por aquí atrás. Por aquí atrás. ¿What? ¿Esta será el baño? Me pareció haber visto una puerta allá atrás. ¿Qué? ¿Qué? Por supuesto. Sí, claro. Y... Yo voy a entrar a un baño en donde tiene uno de estos símbolos allí. Me voy. Nos vamos a pie. No debería de irme aún. Claro, mi hermano. Claro que yes. Claro que yes. E para orinar. ¡Wow! Eso es bast... No... Yo como que empiezo a gritar mínimo. Mínimo empiezo a gritar... ¿Me puedo lavar las manos? No puedo lavarme las manos. Y tampoco... O sea, no oriné. Prácticamente. ¡Hola! ¿Qué es esto? Cinta. Cinta. ¡Uh! No veo nada. ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Oh, rayos! Ok. Me voy saltando. Oh, no es uno de estos juegos en donde vas a tener que revivir lo que otras personas vivieron por medio de las cintas embrujadas. Y probablemente nosotros vayamos a terminar de la misma forma que esta persona por estar usmeando donde no deberíamos de usmear. ¡Sí! ¡Oh, rayos! Junio 8 de 1985. Excelente. Parece que es hora de desplazarse. ¡Sweep, suep, suep! Mmm... ¿Por qué hay tanta sangre? Hola. Posiblemente esta sea la peor idea que hayamos tenido. Ustedes saben que este tipo de juegos hacen que la experiencia de viajar en el... ¿Qué pasó? Quietos. Quietos. Estoy limpiando. No me interrumpan cuando estoy en modo cenicienta. Ajá, como decía. Ustedes saben que la experiencia de viajar en el auto de noche con estos juegos a veces no provoca hacerlo en la vida real. Porque a veces uno piensa... Bueno, al menos en mi caso. No voy a decir que eso pasa con todos. Pero en mi caso pienso... ¿Y si ocurre exactamente como el último juego que jugué, valga la redundancia? Hmm... La verdad es que no me parece. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Estamos afuera! ¡Estamos afuera! ¡Ah, no! ¡Estamos adentro! ¡Ok! A las... A la 1 y 26 am. Cuéntame que te... Muy bien, mientras yo estoy aquí limpiando, cuéntame, ¿qué les pareció su fin de semana o cómo estuvo su fin de semana? No entiendo por qué digo qué les pareció el fin de semana. O sea, ¿what? A veces yo también no puedo hablar correctamente. ¿Por qué? Porque yo soy así. Me pregunto si puedo limpiar esto. Me estaba dando donde no era. ¿Puedo limpiar? No puedo limpiar así. Evidentemente. Toma. ¡Pah! Y rompo el vidrio. Y me despiden. Y encima de eso tengo que pagar el vidrio del salario que se supone que me están pagando. Y no me pagan lo suficiente para limpiar sangre a la 1 a 31 a M. ¿De quién es? Buena pregunta. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Queremos saber la respuesta? Ustedes dirán que sí. Pero yo les voy a decir una cosa. ¡Uy! ¿Perdí? ¿Cómo puede ser que haya perdido por tan solo limpiar? ¿Qué? Me faltó una parte. ¡Oh! ¡No! Esto fue lo que vimos. Es como una araña. Un insecto con ojos. ¡Oh! 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 Ok. Gracias al cielo no podemos entrar. Definitivamente mi jefe tuvo una jornada bastante intensa. Y si es que acaso tengo jefe. A lo mejor yo soy el dueño y yo mismo. He hecho cosas indebidas. Yo espero que esto sea salsa de tomate y no sangre. ¿Hola? 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 ¡Hola! No puedo... ¿Dónde más hay sangre entonces? ¿Saben qué? A mí no me gusta mucho este tipo de juegos así en donde estamos en una tienda de conveniencia. Muchísimas gracias a Night Shift de Puppet Combo y de cierta forma al de Chilas Arts. The Convenience Store. Yo siempre separo esas palabras porque según yo lo estoy diciendo mal. The Convenience Store. Ah, mira, ve dónde está. ¿No? ¿Es una mancha de... Simple y sencillamente es una mancha. ¿Y aquí? ¿Serás tú? Ah, mira, sí. Es decir, ya. Ya estoy entendiendo más o menos la trama. Estamos en una tienda de conveniencia, o mejor dicho, una gasolinera embrujada que apareció de la nada, evidentemente porque quiere que nosotros expongamos toda la situación, todas las causas perversas que han ocurrido aquí adentro. Creo. O, simple y sencillamente vamos a... Aquí adentro, ya. Se tenía que decir... Es demasiada sangre, hermano. Eso debería de estar dentro de un cuerpo, no afuera. ¿Qué rayos ha ocurrido aquí? ¿Mmm? ¿Mmm? ¡Oh! ¡Olvígalo! ¿Qué pasó? Lo siento por... Por perturbarte el yo no quería... ¡Oh, no! Como que estoy caminando más lento de lo normal. ¡Ay, no! Eso es demasiado oscuro y suena muy raro. No, por favor. ¡Ah! ¡Te dije que no! ¡Ah! ¡Jesús Christ! Estoy bien. Si se preguntan si estoy bien, estoy bien. Por supuesto que sí, solamente que te... ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Cap... ¡Uh! 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 Tenemos un... ¡Oh, rayos! Sería un buen momento para que... ¡Oh, no! Sería un buen momento para que el juego... Ya sabes. Tal vez se pegue y así yo les diga... ¡Muy bien, muchachos! No podemos continuar porque mi computadora no quiere procesar esto. Mínimo. ¡Eh! Search Continuance. Ok. Otra vez yo concentrándome en inglés. La búsqueda continúa. Cinco mujeres desaparecidas y estamos en agosto. ¿La cinta no dijo que era agosto? Gracias al cielo tú no puedes... No puedes abrirte. Iba a decir encenderte. What the heck. Como que si fuese qué. Yo soy valiente. Yo soy valiente. ¡Yo soy valiente! ¿Aló? ¿Qué suena así? ¿Qué es eso que está allá? No es nada por lo visto. Hermano, ¿desde cuándo yo estoy jugando a un juego de Puppet Combo? Por algo yo dije, no juego más. Juegos de Puppet Combo son demasiado aterradores para mi gusto. ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? ¿Cuál es? Oh, no. Oh, hermano. Oh, hermano. Debe ser que una persona que trabajaba aquí... Tiene que ser. Tiene que ser. A menos que tenga que... Encontrar... ¡Hola! ¿Para qué la literra sin querer? A menos que sea aquí que tengamos que conseguir algo. No. 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 Voy a estar aquí todo el día. Todo el día. ¿Tengo que ir para allá? Estoy segura que tengo que ir para acá. Ahí hay unas herramientas. ¿Cómo entro? ¿A menos de qué? No. Oh, posiblemente así. ¿Puedo...? Sí puedo. Excelente. ¿Por qué la cámara se pone de esa forma? No me gusta. No me gusta. Debo decirles que no me gusta. Bueno, en realidad ustedes saben que a mí no me gusta absolutamente nada. Ups. Ups. ¡Allá voy! ¡No! Así no, hermano. Así no. Dime tú que aparezca algo arrastrándose ahí abajo. ¡Dame eso! Una cuerdita. No la puedo... No la puedo agarrar. ¿Busco algo aquí? No. No busco nada aquí. Muy bien. Entonces, rezamos a nuestra jornada habitual. ¡Miercoles! ¡No! No, 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 no me puedo mover. Oh, my God. ¿Qué rayos acabo de pasar? Por favor. Llamen a emergencias. ¿Cómo me metí en este rollo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy cantando? ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, ya entendí. ¡Quietos! 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 ¡No! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¿Qué? Múltiples morizaciones en una estación o en una gasolinera Dice algo relacionado a las partes que se tragó sus ojos y que con eso creó un cuerpo distorsionado Hermana ¡Mírame! Yo no sé qué fue lo que te pasó si es que eres hermana en realidad pero bueno La estática otra vez ¡Oh, oh! No puedo cortarlo No puedo cortarlo Escucha De verdad siento mucho lo que te ocurrió Yo solamente estoy aquí pasando porque necesito gasolina y bueno si yo sobrevivo o mejor dicho si me dejas sobrevivir no voy a volver a hacer esto más nunca es más voy a renunciar a mi trabajo en el turno de la noche ¡Chao! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Mírala! ¡Fíjate en ella! ¡No le quites los ojos de encima! ¡No! ¡No te muevas! ¡Por favor! Mis risas no son de... que... que... me de risa son en realidad nervios ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Abre! ¡No puedo girar! ¡Quieta! me voy a... me voy a... parar aquí y voy a... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Hermana! 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 ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Por favor! ¡No! ¡En realidad! ¡Yo soy la que me tengo que tranquilizar! ¡Tú eres la que está súper normal allí! ¡Pero yo no! ¡No me mates! ¿Qué rayos acaba de pasar? ¡Por favor! ¡Dime que sos parte del juego! ¡Ay! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Apúrate! ¡A character! ¡Avanza más rápido! ¡Avanza más rápido! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No mires atrás! Vámonos! ¿Dónde me estoy yendo? ¡Oh, Dios mío! De eso fue la experiencia más, más, pero más tensa y aterradora de todos los juegos. Chao. Chao. Yo creo que eso es para acá la llave. Digo yo, no lo sé. Dime tú que la tipa aparezca justamente donde no tiene que aparecer. Es decir, en toda la cara. En toda la cara es que ella va a aparecer. Esta modalidad de cámara me pone un poquito nerviosa. Todo me pone nerviosa, la verdad. No, no vamos a mentir. Pero estoy aquí probándoles una vez más lo valiente que soy. Ya valimos. Oh, no, ya valimos. Ya valimos. Bueno, en realidad valí yo porque soy yo la que está aquí sola. Y ustedes serán los testigos de cómo a mí me da de todo. No sé qué es eso, pero espero que ya se acabe el juego porque ya me está poniendo muy mal. Creo que cada juego que hace esta persona, dama, da miedo. Cada uno de ellos da miedo. Oh, una sierra. Sierra, se dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿todo cambió? Me parece a mí que todo cambió. ¿Qué es esto? ¿Una referencia a Slide in the Woods? Si ustedes no vieron ese juego, pues lo dejaré en la descripción. Creo que es una referencia a Slide in the Woods. Me parece a mí. Sí, bueno. Ok, me voy. Que tengas una buena vida. What the heck? What the heck? What the heck? Oh, se los dije. Slide in the Woods. Ya morimos. Ya valimos. Escucho sollozos, no puedo ver nada. Pool. What? No. Es lo que le vi las patitas, me puse mal. No, 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 abre la puerta, abre la puerta. No, abre, 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 abre. No, abre. Abre. F, F. No puedo. Up. ¿Qué? Ah, ahora sí puedo encender la luz. Y se hizo la luz. Ok. Ok, ya sé lo que es esto. Un puzzle o un rompecabezas. Déjame ir para allá. No, no puedo. Entonces esto es horror psicológico. Dame esto. No sé cuál orden vamos a colocarlo, pero ni modo. Oye, ¿eso cómo que no va ahí? No sé, se ve raro. Aguarden un momento. Aguarden un momento. ¡Wow! ¿Cambió? Ok. ¡Gracias! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Gracias! 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 ¡Wow! Creo que lo hice ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! lo hice! Es una imagen completa, es un capullo Oh, wow, wow No, 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 no Oh, rayos Ok Entonces Capullos, mujer Es decir que Tiene que sacrificar mujeres Para poder hacer esta parte De demonio extraño Uuuuh 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 Se van a apagar las luces detrás de mí, ¿verdad? What? Se están apagando las luces Corre, 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 corre Corre, corre No, 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 no No, 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 no Yo sé lo que Yo sé, yo sé muy bien Lo que va a venir Todos sabemos lo que va a venir Va a venir un jumpscare Cada vez que Se prenden las luces En un largo pasillo Y las luces de atrás Se apagan Mientras tú vas caminando Es mala señal No crean Que yo voy a voltear Si hay algo detrás de mí Ja Está bien Voy a voltear cuando Cuando esté cerca de la puerta Solamente para saber Cómo rayos luce Lo que sea Que nos va a perseguir Porque Ja En este preciso momento Tengo nervios Tengo nervios para nada Porque por lo visto No nos están siguiendo Oh my God Si nos están siguiendo Si nos están siguiendo Si nos están siguiendo Si nos están siguiendo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No vi que era, ¿ustedes vieron que era? Silent Hill Hola Vengo en Son de Paz Definitivamente esto se parece a Puppet Combo No sé No sé por qué Pero se parece a Puppet Combo Oh, rayos No Oh Hermana Oh, what Qué desagradable es esto Los ojos tienen algo que ver Es algo realmente fundamental Oh No, vamos a tener que presenciar esto Wow Les dije Se los dije De seguro iba a ser algo relacionado a un monstruo con un capullo Y bromas relacionado a eso Y bromas relacionadas a eso What Muy bien Déjenme sus teorías Ah, no ha terminado Yo pensaba que había terminado Y sí, 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 terminó Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video No